La tercera edición, el raíz físico, Nelson Pinalini, que organiza el Club Peñalol Junior de San Ramón, Paraíso del Raidista. Divino 60 kilómetros, en la histórica radio del Raidismo Nacional, vital 1470, nuestra radio. La tercera edición, el club de San Ramón, paraíso del Raidismo Nacional, vital 1470, nuestra radio. La tercera edición, el club de San Ramón, paraíso del Raidismo Nacional, vital 1470, nuestra radio. La tercera edición, el club de San Ramón, paraíso del Raidismo Nacional, vital 1470, nuestra radio. ¡Gracias!